Yo creo que ni siquiera habían anunciado Lo de... Esta es la animación oficial, esta lo vi en TikTok Pero esta de aquí es la animación oficial Y este man lo hizo antes que lo anunciaran incluso Con el mapa original Yo no sé cómo hacen esto, la verdad Pero una versión así Por probar Por tiempo limitado, yo creo que a la larga Lo van a terminar sacando, esto de aquí Acuérdense de mis palabras La gente, o sea, lo de Fortnite ya saben que Lego sirve, lo van a exprimir Pero como vaca, no sé si vieron ese clip Que puso Deton Había una vaca Y un men que era supuestamente Cry creo Y llevándose no sé cuánta leche Y la vaca estaba totalmente flaquita Bueno, así va a ser Lego con... digo, Fortnite con Lego Literalmente No hay este... No veo por qué no lo haría, sinceramente Fortnite, but... Ah, esto sí me cagaron Acá no... Acá no tengo ni idea de cómo lo hicieron What? What? Ah, verga Bueno, aquí sí no tengo ni idea ¿Cuántos mods habrán puesto? No lo sé ¿Cuántos edit también habrá? No tengo ni idea Pero estos son 90 grados El micro se escucha muy fuerte Me están diciendo Ahí va Serve, 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 serve Así que me tengo al... Ahí va Hola, hola, hola Hola, hola Hola Ah, ya me acordé Dejé el otro día Cuando estábamos en este Lo subí Porque mi gente se escuchaba Ok, ok, ok Hola, hola Hola, hola Hola, hola Hola, hola Pues esta es la versión de... Hay... 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 Edits Hay 90 grados Minecraft, Royale Yo la verdad es que... Yo no sé qué hubiera pasado Yo creo que igual no hubiera tenido el mismo impacto En caso de que Minecraft Hubiera sido el que... El que sacó la colaboración con Fortnite En lugar de Lego Creo que no hubiera tenido el mismo impacto Creo yo Porque la estética de Lego está muy piola No lo sé Al ser lo que nunca sabremos A ver, ¿qué es esto? Minecraft, but... This made in Fortnite Lo mismo, pero en Fortnite Yo de momento veo Minecraft bonito nomás No veo nada de Fortnite But... This made in Fortnite Ah, esto es Fortnite O sea, el make está jugando ahorita Fortnite Pero es un mapa de... ¿Qué? Sobe un poco el micro Ah, ahora se escucha muy bajo Pero esto es un mapa de... De... De Minecraft O sea, inspirado en Minecraft Es el mapa creativo Ni cagando ¿Alguien sabe cuál es el...? Porque esto no me lo... No me lo... Nunca me enteré Pues no deja, ¿no? El... Ni cagando Eh... Se parece a Minecraft 2 Está got... La verdad es que está piola La verdad es que está piola Pero no deja el código Oye Pues voy a intentar buscar En todo caso Yo olvido a veces Que Fortnite tiene su modo creativo Y hay cosas piolas ahí, weón Hay cosas muy piolas O sea, esto no... Esto no creo que lo veas Por ejemplo Que están... Que estamos a punto de ver Realmente no creo que lo veamos En el... Aunque espérate No digo nada Este es el... Este Fortnite Pero ¿Cómo hacen para tener estos skins? Estos skins no están en el juego What? ¿Cómo hacen para cambiar los skins? Amigo, déjame recortar atrás, hija Viste que mueve acá algo ¿Qué es esto? Viste que tiene una palanguita acá ¿Qué mueve? Yo no tengo ni idea Es un programa, mano Ni cagando Yo le enseñé Son mods de Fortnite Existe mods de Fortnite, weón Ah, en serio Mano, son hilos No es real Son edits Yo lo veo jugando este, weón De nuevo lo mismo Pero... Hit this Click in Fall Ah, no Pensé que era algo de... Lele, weón Ah, este sí lo vi, weón Bueno, esto sí tiene que ser No, mamelo Siento Este sí tiene que ser Edición Este me sube por edición A esta Creo, eh De hecho, jefe Hay un mod para aumentarle Más el anazo a Chun-Li V Cagando Oye, pues está interesante El mundo de los mods De Fortnite, ¿no? Pues te deberá costar Un motivo de incurrir A ver, que esto es muy real Oh, mame, weón ¿Esto cuándo lo hicieron? Oye, qué piola, ¿eh? Uy, banana, 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 banana Es mods en la vida real Mods en la vida real, gente No puedo creerlo Toda mi vida jugando normal Toda mi vida viviendo normal, weón Más NPC se ven, weón Victory Royale ¿Cuál es este mod, gente? Para instalarlo en la vida real What, 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 what? A ver Fortnite en Nokia Este medio es un genio ¿Cómo hace esto? Fortnite en Nokia El típico celular Que tuvieron todos en algún momento O la mamás El típico celular de la mamás Mira, Snake, Space Impact Y Fortnite Estoy cagando, weón Yo pensé que iba a poner un edit o algo O sea, me refiero a que iba a poner un video Ah, no, si es un video No dije nada A mí me lo hace tan bien que me lo creo, eh Pero para ¿Es posible ponerle un video a este celular? A ver, este celular con suerte llamaba, creo Salía Nokia Amigo, ¿qué es esto? Espera, te necesito ver más de este, weón A ver, clip en Mario Kart ¿Esto realmente pasa? Más, cabrón ¿Pero en qué momento puede cumplir acá? Aquí ya no entiendo Una partida normal de Mario De Chee Tranqui Todo bien Derrapamos un poco Vamos segundos ¿Cómo podríamos Obtener el primer lugar? Simple Le tocó Banana Por acá Vamos por acá En primer lugar Donde construimos un poco Amigo, el carro Y encima No es necesario Ni siquiera No, mami El edit Más exagerado No era ni necesario el edit, weón Podría correr, nomás O sea, por poder Si querían ponerle Ford Podían ponerle un saltador Y se iba para adelante Y ya está Pero le quería ¿Qué es esto? Este clip Dos Veinte mil años Antes de Cristo Ala, ¿Esto también será real? Mira, la cueva de Lego Fortnite Todo Lego Fortnite No, wey Sí, mano Es real Ah, sí Es su Su gameplay de león Ala, mía ¿Por qué estaba tan rápido? ¿Qué necesidad? La música de Trigger ¿Viste? Cuando siempre ya Música de clip De porno, wey De clipero Ah, cagado Mató a alguien No sé Pero antes se divertían, weón El emote, weón Veinte mil antes de Cristo, ah Oye, bien, 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 bien Bien ahí Y Fortnite Added Physics Si Fortnite Añade la física Ok, está interesante La física de Fortnite Y no estoy hablando Del cajón Que rompió Ah, no mames No mames Qué turbio, weón Interesante La física, ¿no? Por eso hay que estudiar gente Hay que estudiar física Hay que estudiar este Balance A ver A la verga Como se cae La verdad Maza por velocidad Dice Maza por velocidad Efectivamente Max Max Edite Speed Every Xbox Control ¿Cómo es esto? Oye, yo no sé Con suerte puede cambiar Con suerte puede cambiar No sé dónde No sé dónde La hueco Creo A comprar juegos de Play Doh ¿Cómo es? GTA V God of War Ragnar Así juego para Play 4 Y vamos a ver Qué hay, weón Vamos a ver La real estafa Que me van a meter Roblox Welcome To my Roblox Tutorial Uy, tengo que jugar Roblox En estos días Está A la verdad Sub Eww Le dice Qué asco Mi abuelo ligando Abuelo, no Les baila todavía Roblox Royale Qué mierda Con su cara Oye, ¿qué fue este? Me acuerdo que Hubo un tiempo Esta cara no Pero hubo un tiempo Que había un No sé si era asiático O de la India Creo que siempre Hacía su cara Media rara, weón No sé qué fue ese Me acuerdo que En TikTok Me paraba saliendo ¿Esto qué es? Ah, es lo mismo The fastest one harder Editor in Ah, de una sola mano Editor de una sola mano Chao Me ocupa de gente Que con una sola mano Aparte de que Edita mejor que yo Resuelve un cubo de Rubik, weón Riz Creo que se llama Riz Con una sola mano Con una sola mano Me hace mierda, weón Ta madre, weón Ya mucho creo Ya, ya mucho ¿Cómo? Ya No, ya mucho Ya mucho Me tienes un montón de videos No No, weón ¿Cómo? De PewDiePie ¿Saben el contexto de este clip? No, weón No te fagues de la mierda No, dice En el contexto de este clip No lo saben Para, pero No sé si saldrá Porque en la miratora Sale un clip Pero no Oye, el pavo Está muertísimo ahora No, yo no conozco a nadie Que juega Que juega Este clip, weón No, mami Esta es la mayor funada De la vida De PewDiePie, weón Por este clip Este año fue Pero es un día antiguo Lo que lo pienso, weón La mayor funada De la vida Top 5 caballos ¿Por qué me sale Top 5 caballos Top 5 caballos Si está un caballo sentado Ta madre Mano Hay un juego De terror De 5 jugadores En Roblox Se llama Petapeta Llamado Petapeta ¿En serio? Paul lo dice No, no, si lo pongo Lo que pasa es que Él está jugando Con su dúo Si no me equivoco En PUBG Llega a este puente Es básicamente este clip O más o menos Llega a este puente Y le empiezan a disparar Y como casi lo matan O no sé qué verga Él usa la palabra Con N ¿Ok? Usa fucking N's Y este Bueno, no sé Después de eso Un recontrafunadón Le cancelaron una serie Que estaba haciendo Porque no sé si ustedes En algún momento vieron Ahora pongo el del caballo Eh PewDiePie Este Mira, mira, mira De hecho De hecho Pongo PewDiePie en español Versus N word De frente me sale Espérate PewDiePie Outlast PewDiePie Outlast Pero es que le estaba haciendo Una serie Scare PewDiePie Aquí está Una serie con YouTube Y se lo cancelaron Huevón Por esta funa Se lo cancelaron No sé qué más Le pasó después Le cancelaron No sé qué cosa más Bueno, el punto es que El funaón de su vida Bueno, ahora ya lo superó Y me hizo ¡No! ¡No! Espérate, lo busco Lo cerré, huevón Top 5 horses Acá está Acá está León, acá A ver ¿Por qué se molesta, huevón? Número 4 Horse Clan Gente, nuevo emote Cling, cling Número 3 Horse Erection Número 2 Horse Speat Más huevón ya ese Honorable mención Perreto Perreto Número 1 Horse Escape Pero fue que él cambió de opinión Si estaba yendo re chill Ah, ah, ¿qué es esto? ¿Por qué me cambió a mono? Número 5 Monos 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 comiendo Qué rico Una manzana Gente ¿Cómo come, pep? La boca cerrada Número 4 Mon que drive Este está Aquí era como Bueno, puede ser Número 3 Mon que re venje No, ese es triste, huevón La pena porque la ponía de música a Sani Bueno, uno no sabe lo que pasa La cabeza de ese mon, huevón Años después Era ese, ese mismo Número 2 Mon que spin Monkey fidget spinner Número 1 Monkey fidget spinner Número 1 Mon que fail Noo Acá, hay un top 5 Hay un top 5 de top 5 Que invencia, huevón No, mames, este men sí le vale, verga Este es el real, la del partner, huevón La madre que miedo No, menos mal que no se sigue moviendo Top 5 Top 5 La mierda Deja, dice Quieren ver Mira Hay un Ah, no, perdón, no puedo mostrar Es que abajo de eso está la miniatura hecha de mierda Aunque si está en YouTube Y YouTube está más Contra lo que No sé Número 4 Car No sé ¿Por qué Car? No, mames Si le iba a salir Que raro que no le hayan puesto El sonido de Foxy Ay, si le queda Me parece que está riendo Este huevón O sea, está quemabullendo ¿Por qué no le menciona un perro? Un mames Número 1 Cat explotano Número 4 Top 5 A ver, saldrá uno que ya habremos visto Número 5 Gofia Bike Número 4 How No, mames Como que hicieron que avance esa hueva Literalmente en mi casa de... De leo Honorablemente De caramba ¿Qué tiene que ver un puno? A la gallina Me levanta, levanta Número 1 Computer Oh, es verdad Esto sí lo vi en un... No creo que fue... ¿Esto fue sin un stream? Creo No sé, lo vi en un clip Número 3 Top 5 Huevo un... Ellos, gays Toda y we había listo Top 5 Huevo un... Número 5 Huevo un... Shower Oh, has been in there for an hour, bro You're gonna use all the fucking hot water, you idiot Huevo un... Número 4 Huevo un... Qué estúpido Huevo un... Huevo un... Qué estúpido Top 5, huevo un... Número 3 Huevo un... Walk Tengo los ojos cerrados Skateboard Barbecue, bacon, burger Barbecue, bacon, burger Barbecue, bacon, burger Barbecue, bacon, burger En la mierda, se hace aquí un clip Ope, se escucha muy... Muy bajo, creo Honorable mention Mamá, de nuevo el pobre... Número 1 El pobre gallina Jumskare 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 Número 2 Top 5, escariest Jumskare Ellos, gays Toda y we había list of top 5, escariest Jumskare Tengo más, estoy mareado, estoy como en un bucle de top 5, huevo Número 5 Cod Jumskare Número 4 Lobster Jumskare No va a pasar nada, no Número 3 Chaire Jumskare Número 4 Número 4 Honorable mention Ya está, mierdice Número 1 Espebra que no tiene nada Jumskare Número 4 Honorable mention Top 5 Honorable mention Que mierda Que mierda Toda y we había list of top 5, honorable mention ¿Cómo así? Número 5 Gumi Hump Número 4 Kip file Número 3 Toc Número 2 Crocodile Jumskare Why would they do this? It's ridiculous It's a suck 33D Honorable mention Puta madre Contenido 2 Dice Número 1 FISH Estoy mareado Número 1 Más rando de esos videos ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Número 5 Esqueletón run Número 4 Esqueletón dance Uh, el troleo Es el mismo Número 3 Vegetable esqueletón Hola Daddy Que estos son mis primeros bits ¿Me puedes mandar un saludo? ¿Sus primeros bits? ¿Será real? A ver Uy, se me bullo Les Fushiguro Ah, pues sí creo que son sus primeros bits ¿Qué tal hermano? Un saludito te envío Un abrazo Susge Como sospechoso ¿Por qué? Número 2 Minecraft esqueletón WTF es el cuadro, ¿no? Es el cuadro pero animado Honorable mention Like you cut, G Número 1 Esqueletón Jumskare ¿Qué tal hermano? ¡Hasta la próxima!